Una de las novedades básicas en este momento que se ha introducido en el Código Civil de Cataluña, concretamente en el 235 artículo 42, es que en el propio procedimiento de adopción el juez deberá resolver sobre si concurre o no concurre causa de privación. ¿Vale? Cuando hay privación, la privación es una sanción grave del ordenamiento jurídico y esa privación no es sencillamente una suspensión, temporalmente no puedes hacer uso de la potestad y, por lo tanto, temporalmente está suspendido de tus funciones. No, la privación consiste en que a esa persona se le retira la potestad sobre el menor al que estaba obligado a cuidar porque ha incumplido grave y reiteradamente los deberes que la potestad lleva inherentes. Por lo tanto, no ha cuidado adecuadamente al hijo, lo ha abandonado, no ha tenido con él relación, ¿vale? A partir de los seis meses, hoy por hoy en Cataluña, de falta de relación con el hijo, el hijo es susceptible ya de entrar en un proceso preadoptivo y se entiende que el progenitor está incurso en causa de privación. Bien, hasta ahora los procesos iban por separado. La privación siempre es un proceso civil o penal completo, pero la existencia o no de causa era una situación que debía tratarse normalmente fuera del proceso porque, evidentemente, los padres biológicos alegaban que no existían, no estaban incursos en causa. Con lo que muchas veces tenía que quedar el proceso paralizado porque se producía en ese momento la impugnación hasta que el juez resolviera acerca de la existencia o inexistencia de una posible causa de privación. Bien, hoy en el propio proceso el juez debe decidir si a su juicio hay causa de privación de la potestad y, por lo tanto, continuar con el proceso. ¿Vale? Evidentemente, si los padres biológicos consideran que no había causa de privación de libertad y que, por consiguiente, impugnan la decisión judicial, podrán hacerlo en el plazo de dos años desde que el proceso concluya. ¿Vale? Ellos consideran que no ha habido una causa justificada que legitimara la privación de la potestad y, por lo tanto, su falta de asentimiento, su falta de asentimiento pueden provocar la impugnación. En tercer lugar, hablamos de audiencia. La audiencia, gradualmente, sería el tercer escalón. Consienten los del negocio, asienten los que son previos a la constitución del negocio, pero resultan implicados. Y, en tercer lugar, son los colaterales. ¿Vale? Los daños colaterales, entre comillas. Evidentemente, todo muy entrecomillado, sencillamente por querer marcar bien las distancias. La audiencia no es más que el derecho a ser escuchado. ¿Vale? El derecho a poder manifestarse, el poder decir. ¿Y quién puede ser oído? Puede ser oído los padres biológicos de los menores emancipados. ¿Vale? Puede ser oído el tutor o guardador de hecho, en el caso de que los padres hubieran sido en su momento privados de la potestad o no lo tuvieran y estuvieran con un tutor. El adoptado menor de doce años, si tuviera suficiente juicio. Los hijos de los adoptantes o aquellas personas que el juez considera relevantes, por ejemplo, los abuelos u otros parientes próximos. Una vez el juez resuelve el auto de aprobación de la adopción, puede ya inscribirse la afiliación adoptiva en el registro civil. Uf, perdón. Bien. Todo esto es lo que más… Lo siento, pensaba que me iba a quedar por lo menos siete minutos. Me dicen que no, que tengo ya que empezar a cortar. Todo esto es con relación a la adopción. Y ahora, sencillamente, voy a enunciarles un problema, un problema no, un hecho que creo que merece nuestra atención. Y es, a través de la adopción lo que hacemos es integrar al menor en la familia. Y hasta ahora no consideramos al menor más que como parte de ese proceso. Ahora, el menor también es titular de una serie de derechos que son consecuencia de este proceso. Y, básicamente, quiero destacar dos. El derecho que tiene el menor legalmente a ser informado de su origen y el deber que tienen los padres de comunicar al menor a partir o antes de los doce años o, desde luego, a partir de esa edad, que es adoptado. El reconocimiento del derecho a ser informado y a conocer la afiliación de origen ya se implantó en el Código Civil en el año 2007. Y han sido muchas las legislaciones comunitarias o autonómicas que lo han acogido. Nosotros lo hemos hecho ahora, hace muy poco, y se hizo en el 2010 con la Ley de los Menores y de la Infancia. Pero me interesa destacarles un dato. ¿Vale? Está bien el derecho del menor a conocer su origen, pero en este punto nos encontramos con otro, con un conflicto. Y es que todo el proceso de adopción debe ser un proceso reservado. Y esa es una obligación que tienen las partes que intervienen en el proceso, ser reservado. ¿Cómo ha hecho la ley que ambos datos puedan corresponderse y puedan confluir en la existencia efectiva de un derecho para el menor? Lo que ha hecho, sencillamente, es que la Administración está obligada a proporcionar a los interesados, por lo tanto, sin romper con el principio de reserva, a los interesados, aquellos datos que puedan servirle para conocer efectivamente cuál es su origen. ¿Vale? Son datos que están en el expediente y que la Administración se ve obligada a proporcionar. En España no hay un registro de voluntades. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes saben que hay un registro en el que los padres biológicos ponen de manifiesto si en el futuro querrán que el hijo que han dado en adopción se comunique o no se comunique con ellos. ¿Vale? Y ese registro existe de manera que cuando el adoptado intenta inquirir acerca de, no solo quiénes son, sino cómo encontrarlos, dónde viven, para poder seguir el circuito, si hay una autorización de los biológicos se le dará esa información y si no hay autorización de los biológicos, esa información no se le da más que para que conozca quiénes eran y los datos biológicos y bioquímicos. ¿Vale? Bien. En España esa posibilidad no existe. Pero hay un medio indirecto. El medio indirecto, evidentemente, además de la tramitación previa de la adopción y con esto termino, el medio indirecto es el que se consigue a través de la publicidad registral. La adopción ha roto los vínculos con la familia de origen, ¿vale? De manera que el hijo adoptado consta como hijo de los adoptantes a partir de que el proceso concluye. Y hasta fecha reciente, la información acerca de los datos biológicos del adoptado se mantenía en la inscripción registrada, ¿vale? Siendo de acceso restringido y únicamente reservado a las personas que acreditaban interés legítimo. En este momento, la hoja es hoja nueva. De manera que la inscripción del hijo en el registro es con los datos de la familia de adopción, pero indicándose al margen unos números de referencia donde constan los datos de inscripción previa. Para que en ningún caso, ahora, se pueda evitar, se rompa esa conexión que permita que el adoptado o las personas que estén interesadas en un momento determinado en poder efectivamente conocer los orígenes, tengan...